Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. Mugida en el mar. El hombre en mi murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró, gracias a las biomas creadas por Umbrella. De alguna manera me retiré, pero demasiados otros no fueron tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto, no porque tenía una opción. El entrenamiento, las misiónes, casi me mató. Pero al menos me dejó mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Este momento, puede ser diferente. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Puedes fumar? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Tú? Quizás tú pones a ir y ver. ¿Cuál es el vehículo? ¿Quién quiere pagar un saludo? Mucho por ayudarme. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Sorry to barge in like this Buscó a un Felicia. Vino aquí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. Come on. Holy shit. 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 Come on. Holy shit. 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 There it is. Holy shit. 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 God damn. Holy shit. Holy shit. God damn. Holy shit. Holy shit. Holy shit. They keep coming. Holy shit. 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 Holy shit.